Pido permiso, y pongan mucha atención, para escuchar los acordes de Modula y Bantoneón. Nací en los compendidos, en el esquí, en el callejón, soy cipillo de canina, compañero de su pregón. Me cantan en los bolillos, con aguarditos, porque soy parte del pueblo. Él me bautizó, tanto, y así me presentó. Música Música Si supieras, Y aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño, que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras, que nunca te he olvidado, volviendo tu pasado, te acordarás de mí? Música Las voces de la señora Graciela Villar, y el señor Santiago Plas. Y la danza del 2x4, que hemos disfrutado, con el profesionalismo, la caridad y el talento, de Juan Macedo y Noelia del Pino. Música Música Música